Aparentemente, aquí en Guadalajara como que les gusta mucho tener novia y novio. Es lo que ando yo viendo. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué onda los tengo? ¿Cómo están? ¿Están pareja? Sí. ¿Cuánto tiempo íbamos juntos? 11 meses. Híjole, ¿cuándo? En abril, el 6. Feliz de abril y ya. Yo me llamo Belén. Yo me llamo Guillermo. Memo. Ok, Memo y Belén. ¿Qué les parece si les ofrezco dinero por demostrarle a su pareja que son fieles? Ah, yo sí. Yo sí falo. Va, va, va. Placer espiritual. ¿Quién está en este grupo? Bueno, te lo voy a decir al fin tal cual. Es más... Es un grupo de exploración espiritual, de conocerse, de disfrutar. A ver, espérate. Ya me los imaginé a todos en un cuarto más... Bueno, es como individual, no es como que todos estemos viéndonos. O sea, tienen una cortina a conocer. Sí, pero tenemos a un maestro, un guía que nos va llevando a conectar nuestro cuerpo, de poquito en poquito. O sea, ahí todas esas cosas. Pero, ¿cómo? O sea, llega y te habla en el oído esta cachotea. No, claro que no. O sea... Ah, ¿tú lo sabías? Sí, saben. Pues se había llevado un grupo de espiritualidad, pero de más... Sí, ya te había dicho. No, mi amor. A ver, a ver. Está raro, ¿no? Está raro, ¿no? Está raro, ¿no? Está raro, ¿no? No, me muero. Galáctica, güey. Galáctica, güey. Galáctica, güey. La idea de esto es que todo sea natural. Lleven frutas o verduras. No, me muero. No, me muero. No, me muero. No, me muero. ¿Qué es la zanahora y el pepino y la berenjena y el plátano? No, me muero. ¿No quieres un chayote o qué? A ver, no tanto como tú. ¿Un cafecito primero o al chile? Juegos pequeños. Yo prefiero lo segundo para que son tus rodeos. ¿Eres activo? No, mami. ¿Para qué me estás preguntando si es activo o no? Cuando puedes, por lo que quieras que sea fácil. ¿Y cómo estás de ahí? ¿Quieres verla? ¡Espérate! 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 ¡No pasó nada! ¡Espérate! No sé que esto es una foto. Te mandó un p***. ¡Espérate! 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 ¿Qué tal si no quieres prepararme mentalmente para lo que me voy a comer? A ver, wey, así como tú te exploras y quieres saber qué se siente y conocerte. Yo también quería conocer nuevas experiencias. No pasa nada y ya no me ha hecho nada. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Espérate! No pasó nada, amor. ¡Espérate! ¿Qué tiene de mal, ¿no? ¡Espérate! 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 con patos y unos patos. No he experimentado nada con él, no lo he visto, no pasó nada, ¿entiendes? Ya. Es ese pendejo. Eso es el mes de ñerdo, ¿no es el mes de ñerdo? ¿Sandy le dice? ¿Por la conversación? ¿Sandy? ¿Cómo es que amor, madre? ¿Cómo es que amor? ¿Cómo es que amor? Buenas días, déjame te explico. ¿Cómo es que amor, puta madre? Pero me encontraba al momento de la tienda, mi amor. ¡Ay, puta madre! ¿Andas con ese cabrón? ¡Sí! ¿Cómo que andas con ese cabrón, güey? ¡No me peguen! ¡No me peguen, pelé! ¡No mames! ¡No! ¿Qué andas con ese cabrón? ¿Y tal vez quiero hacerte lo que iría a decir? Quiero que estemos los tres juntos, este cabrón está de acuerdo, quiero que estemos juntos, ¡no! ¡Es tu c***! ¡Es tu c***! ¡Sí, por eso! ¡No vamos a gustar los tres, nos va a ganar! ¡Qué asco! ¡Dime c***! ¡Qué asco! ¡No mames, pelé, pelé, pelé! ¡No mames, pelé, pelé! ¡No mames, pelé! ¡No, pelé! ¡No, pelé, pelé! ¡Qué asco a� Ahora desde el c***! ¡No mames, pelé, pelé! Y doy historia Ni marianta de barrio hay Ya no imagina esa magira Con aramia y magpago Magalicia saludó al barrio Eso estuvo... O sea, no pensé que fuera a encontrar algo más intenso que lo del sexo con vegetales